Sí, y va a traer múltiples beneficios, ya que combinado junto con su medicamento nos va a ayudar a la regulación de los niveles de glucosa. Además es un excelente aliado ya que este tipo de personas llegan a sufrir alguna deficiencia de nutrientes. Levasi te va a dar una excelente nutrición que te va a ayudar como protección en tus neuronas, en tu sistema articular, ya que se ve afectado a la larga por este padecedor. La forma de consumir un diabético es de 3 a 5 cucharadas soperas a lo largo del día, uno con cada toma de sus alimentos. Si entre comidas llega a dar un poco de hambre se recomienda otra media mañana y otra media tarde para complementar junto con su tratamiento médico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!